Después de que se anunciara la libertad de Elvester Gordillo, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que las indagatorias contra la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sinte, no eran sólidas y tenían elementos entebles. En entrevista con Grupo Fórmula la ministra dijo que las resoluciones de los tribunales no siguen los tiempos políticos y que se trata de una coincidencia con la entrega de constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador, quien hoy será declarado presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Política Elvester Gordillo ya está en libertad, afirma abogado recordó que la defensa de Elvester, a cargo de Marco del Toro, presentó un recurso para que la corte atajera el caso. Y en su revisión, ella pudo detectar que había elementos endebles como el no cumplimiento de protocolos para sostener las acusaciones. Sánchez Cordero precisó que para que exista fraude fiscal uno de los requisitos de procedibilidad es la liquidación de los adeudos y la visita domiciliaria con ciertos protocolos en donde se determine una cantidad de defraudación fiscal y no se hizo, entre otras cosas. La noche de este martes, la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sante, Elvester Gordillo, fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ya se encuentra en libertad, informó su abogado Marco Antonio del Toro. Adelantó que el día 20 de agosto, aún sin fijar lugar ni hora, Lex Lideresa dará un mensaje a los medios que estén interesados en conocer más el tema. Antes de ese día no se dará información a nadie. ¡Gracias!